Hola mis hechizados y mis hechizados, vamos a ver a las personas de signo Capricornio te recuerdo que es una tendencia energética y lo puedes ver o complementar con tu ascendente bienvenido Capricornio, vamos a ver que nos dicen las cartitas para ti como en mi canal hay mucho contenido y en específicamente a los horóscopos si hay un horóscopo de los de hace poco que son atemporales y te resuena el título si antes llamado velo porque hay un mensaje para ti, confía en tu intuición ante todas las cosas y te invito a suscribirte y a tomar una lectura personalizada para contribución del canal a ver, bueno tenemos esta energía Capricornio ha madurado más de lo que inclusive ya tú sabías te has pulido más de lo que tú sabías pero hay algo como motor en ti o simplemente tú sientes que hay algo que tienes que nutrirte tú para que tú dejes esta postura también claro ya a ver que tiene que tiene que tiene que pasar para que Capricornio ejecute algún tipo de acción ya tienen que darle alas tienen que darle aceite en fin ya es que yo no siento que tú puedas contar con un nido también sale invertido no puedes contar con un nido para echar raíces tú tú sientes que que falta hay un buen colchón pueden ser en los dos sentidos pero para que empezamos a generar mira claro falta 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 eso falta eso para tal vez para activar aquí yo siento que falta falta un colchón un nido un sentir de responsabilidad para que las cosas funcionen ya cuando sale la carta lo enamorado aparte de indicar cosas afectivas también son cartas de responsabilidades porque hay que tomar una decisión el ermitaño es una carta mucho de sabiduría pero mira fíjate en ese pajarito en esa lechuza la lechuza no puede no está cómodo ya no está cómodo y está medio robótico y junto a eso bueno esto salió invertido por si acaso yo lo puse así para poder verlo es un 4 de basto invertido eso quiere decir que bueno esto puede ser o le dimos a alguien algo muy rápido ya y desde ahora no sabemos cómo arreglarlo para generar lo otro o simplemente probamos y esto no nos gustó o simplemente no se ha generado ese lazo para tener la responsabilidad y decir yo también te quiero yo también quiero es que este de yo también quiero y no quiero no es con el pasado puedes tener contacto con el pasado pero es que que habla de que no no quieres resucitar nada tú no quieres quedarte mirando al pasado tú quieres mirar al futuro y quieres mirar al futuro aunque no te sientas seguro pero ¿qué es lo que falta? falta un buen colchón falta una confianza falta que queden eso falta seguridad esa es la reina de oro es que tampoco te estás resistiendo ni tampoco estás controlando ¿qué falta aquí? es que Capricornio lo que falta el ingrediente para el amor es que haya confianza haya click haya química y habla de que alguien te haga sentir el indicado o la indicada no estás forzando nada tú no quieres mirar al pasado no sabemos si esa persona esté mirando para el pasado aquí lo que me está indicando que falta falta el ingrediente secreto que te tiene que dar esta persona para que haga el click el click de qué el click del amor el click de la pasión el click de de todo esto ya y para eso tienen que haber todos estos ingredientes todos estos ingredientes entonces ¿qué pasa? pasa que faltan estos ingredientes para que tengamos la responsabilidad y decir bueno lo acepto me doy a ti o te voy a dar lo que o lo que yo entiendo lo que yo siento por amor que tal vez en algún momento di ¿ya? falta no estoy mirando hacia el pasado capricornio puedes tener recuerdos generarte algunas emocionalidades y tener algunos recuerdos pero habla de que tú dices ¿y ahora qué viene? ¿qué es lo que viene? es que más allá de lo que viene no puedes tomar la responsabilidad o tú sientes mejor dicho que no puedes tomar la responsabilidad porque tú dices no sé lo que pasa o mejor dicho en algunos ya lo tienen claro lo que me falta es el ingrediente ¿cuál es el ingrediente? un buen colchón un buen nido ¿ya? falta que te estabilice que que tenga también que te genere un sazón una chispesa porque el ermitaño ya ha vivido entonces para entusiasmar un ermitaño estoy hablando del arquetipo hay que sorprenderlo no digo que hay que hacerle un carnaval una fiesta pero hay que motivarlo y la motivación no tiene por qué ser igual a una persona o quedarnos con una persona pero uno se da cuenta cuando hay química el feeling y cuando tengamos el tema de la responsabilidad porque si estás teniendo esta postura es porque hay alguien que no ha hecho la otra parte de la pega el entusiasmar y convencerte qué papel tienes tú con respecto a esto vas a tener también otra circunstancia donde tal vez para no hacer esto una situación familiar me dice para no hacer tantos problemas o tantas situaciones esto va relacionado o con una hermana para las mujeres del mismo género o con una hermana o con una tía vas a decir bueno ya hago esto por el amor y el cariño para evitar pelea vaya a terminar cediendo pero para los que no tengan el mismo género podría ser con una mamá o con una tía ya para no evitar esto es como que vaya a seguir un amén aunque te saque un poco de tus compromisos de estabilidad inclusive con tu familia para ceder vas a hacer un acto de amor universal y con esta persona ya pero lastimosamente vas a sentir que nunca es suficiente para esas personas para esa gente de tu familia que aunque tú hagas un acto de amor no lo valoran ya si tú eres hijo o hija única a las personas que tú consideras familia o tú tienes un tema con tu mamá y que sientes que que la persona a lo mejor te imponía que tú tenías que ser desde esta forma vestirte así pensar así o la profesión así o una de todas o todas una la persona siempre te está ahí es que tú haces esto que no me gusta esto en fin ya habla de que así todo para no generar mayor rollo mayor problema y discusión tú vas a estar ahí y así todo tú vas a decir para por favor para ya aquí lo que pasa aquí con capricornio no te está adentrando en lo que tú hay cosechado en lo que a ti te mata las pasiones son las actitudes ya la actitud con este familiar o con esta figura materna o con esta persona que sí es como decir sí me atrae me gusta pero hay algo que no hace esta persona este soberano esta soberana que tampoco me genera yo tener la responsabilidad con él o con ella ya que que pasa que pasa que faltan los ingredientes más importantes el sentirte abundante valiosísimo el sentirte en casa en familia en tener una proyectabilidad un colchón hacia el futuro y que también se genere un poco la tensión y el entusiasmo que no vaya tanto al tema o cotidiano o rutinario ¿no? te tome las cosas con calma pero eso no significa que también te cuestiones con ciertas actitudes de otros así que si vas a tener que cuidarte los riñones o la vejiga ya eso va para algunos como una información que sale así que te mando las mejores de energía mi capricornio y que estén muy bien no 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 no